Muy buenas a todos, yo soy Sergio Macías y bienvenido a Me Falta Calle. Me Falta Calle, un podcast del pringado de Sergio Macías. En Póndimo. 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 No, Póndimo. En Póndimo. Por cierto, lo que dice aquí. Coño, mi hermana. Estamos en el estudio de Póndimo y es que no sé si va a ser la última vez que lo pise. Es un genio. ¿Renovará a Me Falta Calle por una tercera temporada? ¿O se irá a Me Falta Calle a la puta calle? Total, que como no lo tengo claro, se me ha ocurrido que lo más fácil iba a ser que me contrate otra empresa antes de que me eche esta. Por eso, hoy he traído mi currículum para leerlo aquí delante de... ¿Qué haces en mi plato? A ti último en el chat. Hombre, pero todavía no es cuestión el último. Mira, déjate de tonterías. A ti te falta mucha cariño. Nos despido. Yo te voy a llevar a un sitio lleno de gente despedida igual que a ti y vas a flipar. Ah, pues venga. Pues a tomar por culo. Vamos, espérate. Me dejo el currículum. Vale, vámonos. Vamos a ver, Dani. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos en un sitio lleno de gente despedida? Bueno, que es gente a la que han despedido y ahora lo están petando. ¿Qué es lo que te va a pasar a ti? Eso ya me gustaría a mí. ¿Está gente quiénes son? Los de ni que fuéramos. ¡Ah, entonces otra cosa! ¡Va, mantra, mantra! ¡Venga, venga! Empieza la rueda de prensa y María Patiño tiene clarísimos su objetivo. No quiero que me quiten a mis muñecos. Pero yo también tenía claro el mío. Darles a todos mi currículum. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues nada. Estupendo. Yo soy Sergio Macías, soy de Podium. Súper enhorabuena por los datos que ha habido esta temporada. Pido un fuerte aplauso para estas personas. ¡Viva la madre que os parió! Yo sé que el año pasado os despidieron. Fue un poco regular. Yo sé que María, tú lo pasaste. Y a mí, chicos, me despiden esta semana. Me echan de Podium. Entonces, ¿yo qué he dicho? Pues como vengo a ver esta gente, os he traído mi currículum. No lo puedo dar. Estupendo. Hasta los jefes. ¿A ti te interesa más? Es que el mañanero nos lo puedo dar. Pues mañanero tú dalo. Todavía me podéis salvar, nunca mejor dicho. Porque el viernes grabo el último episodio. O sea, alguno se quiere venir. María, me estás mirando mucho y yo sé que te vas de vacaciones más tarde. El viernes podéis venir conmigo y grabamos el último. Y me quedo y no me echan. ¡Pensado! Ale, pues muchas gracias. ¡Vale a vosotros! ¡Vamos! Yo estaría. Ay, esos jefes. Si vosotros quisieseis y yo me dejaseis. Mirad cómo revisan mi currículum. La que también revisó fue Belén Esteban. En concreto, sus pasos prohibidos. Pero no os creáis que fue la única, ¿eh? Tremendo perreo me marqué con María Patiño. Yo sí ya lo tengo. Seguramente estaré bailando hasta conmigo, no con amigos. Pero mi misión no acababa aquí. Necesitaba sí o sí un último invitado para luchar por la renovación de mi contrato. Así que tomé ese micro y le pedí ayuda a los protagonistas de la noche. Estoy con la mismísima Belén Esteban. Hago un alegato para que no despidan a Sergio. Pues yo pido perdón a Lidia Lozano en directo porque todas las semanas le hablo para que venga. A mí me van a echar de Podimo esta semana. No, eso es imposible. Da contenido, da buen rollo, haces muy buenas preguntas, depende de los seguidores, no. Hay que valorar. Está ahí Víctor Sandoval. Yo creo que le voy a hacer el lío. ¡Víctor! Ven que voy a hablar contigo. Viajecito. EDS soy yo. ¡Hala! Me he desnudado un poquito para que... Un chico a veces tiene que desnudarse para ganar audiencia. Si me desnudo, pierdo. Del viernes. Del currículum para llevarlo a cualquier sitio. Vale, estamos con Alphonse invitado al episodio 13. 13 el de la mala suerte. O con Rima. Y de repente me echan de Podimo de verdad. ¿Tú crees que yo tendría un hueco en que fuéramos? Bueno, pero eso se habla con una copa. Es que luego nos llaman todas borrachas. No, vale, pero se ha quedado con tu currículum. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Hombre, es que yo te sigo. ¿Me sigue? Es Lidia Lozano, me sigue. Claro, es que si no, no estaría haciendo esta gilipolleta. Yo el viernes grabo el último episodio de mi podcast. ¿Y tú crees que todo el viernes te podrías venir a grabarlo conmigo? ¿OnlyFans? ¡No! ¡OnlyFans no! ¡Un podcast, tontarrón! ¡Qué susto! ¿Te vienes? ¡Pero de verdad! ¡Un fan también! Tú que has venido al podcast, que ya sabes cómo funciona. Estamos hoy aquí en la rueda de prensa y ni que fuéramos... ¿Quién dirías tú que yo puedo traer para salvar esta temporada? De ni que fuéramos... 100% de ni que ir Belén. Ahora hablamos con ellas. O sea, si no le despedís, yo me comprometo a que me haga un podcast. ¡Venga ya! ¡De verdad! ¡Me lo prometes! Pero ya en septiembre. ¡En septiembre! Podimo, no me puedes echar, que viene Belén Esteban. ¿Qué no? Vosotros veréis. ¿Sabes quién viene este viernes que me lo acaba de decir? ¿Víctor Sandoval? Pues va a ser maravilloso. ¿Tú qué queréis que le pregunte a Víctor? Yo quiero que le preguntes quién es su mujer televisiva y la mujer de su vida. ¿Y quién va a ser? Yo. Efectivamente. Víctor Sandoval va a venir este viernes. Y Belén Esteban viene la temporada que viene si renuevo. Bueno, y si renuevas voy yo también. ¡Madre mía, vení! Ahora sí que estoy de parranda. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, cariño. La mejor, Lidia. Y que no os lo carguéis. Eso. ¿Vale? Jódete que estoy viva. Venga, el podcast y el Lifa. Venga, pero te viene de verdad. ¡Esto me viene de parís! Podcast y todo, venga, corre. Bueno, Dani, ¿qué tal la experiencia? Increíble. ¿Ha habido una cosa que ha pasado hoy? No, no, lo vamos a contar. Hay una persona de Podimo que ha rajado de nosotros y nos ha llamado... Pintamonas. Tú y yo. ¿Tú y yo de qué? Le dedicamos este lindo episodio a esta persona. Que nos vea, que te vamos a desbancar y te vamos a quitar tu puesto. Campeón. Un beso. Vale. Y cuando pensaba que mi vida no podía ser más surrealista, un mensaje apareció en mi Instagram. Sé quién robó tu potota. Alguien que siempre estuvo ahí, mirándome, analizándome, viéndome como a una presa fácil. Y tú dirás, ¿por qué tenías una potota? Te respondería. Pero ya lo hice en directo, en Ni que fuéramos. Aquí está. Sergio Macías. He vuelto. Tú estuviste ayer en la fiesta. Nos diste a todos tu currículum. Te despiden esta semana. Yo me lo pasé genial. Yo, vosotros me cogisteis el currículum, todo el mundo fue majísimo. Luego perreando con María Patiño y con mi amigo Dani Blas, que fue todo increíble. Pero me doy cuenta de que me regalaron una potota. ¿Quién tiene mi potota? Ya no está. ¿Quién tiene mi potota? ¿Quién tiene mi potota? ¿Quién tiene mi potota? Y me ha dicho, la ladrona de tu potota te presenta al Benidorm Fest y es Marta Riesco. Devuélveme mi potota. ¿Es verdad que robé una potota? Sí, sí. Tú ríete. Y claro, yo quería que me regalaran una potota. Pero la potota no me la regalaron a mí, se la regalaban a los compañeros que estaban ahí cubriendo la... La trabajo y sin potota. Por boletas y tituladas en modos. La potota no fue robada. La potota estaba sola en una mesa. La potota no tenía dueño. La potota tenía dueño, yo la veje ahí cinco minutos. Como mi culpa, yo podía haber devuelto potota. Potota no fue devuelta, la tengo en mi casa y te pido perdón. Y si me dicen dónde se compra potota, me comprometo a comprarte una. Resuelto el conflito. Muchísimas gracias, Sergio Macías. Mucha suerte, mucha suerte. Eres muy joven y te queda mucho camino. Y muy simpático, además. ¿Vale? Así que a seguir trabajando. Sí, muy simpático y además... Un beso. Se te puede robar bien, te cuida este verano, que te quitan la cartera. Y tras mucho cachondeíto en el Instagram de Marta Riesco... Me la llevo de vacas. La historia no termina aquí. Víctor Sandoval ha cumplido su promesa, acabo de llegar al estudio de Podimo y vamos a grabar la segunda parte de este episodio final de Me Falta Calle. Pero si tú quieres, puede que no sea el último episodio. Necesitamos petarlo en views, pero es que no lo... O sea, tenemos que hacer algo que nunca antes hemos conseguido. Y soy súper honesto, os necesito. Si te ha gustado este vídeo, compárteselo aunque sea a un amigo, mándaselo a tu madre. Valora el episodio en Spotify, dale a la campanita, valoralo en Apple Podcast, déjame un comentario en YouTube. Cualquier interacción que tengas, a mí me sirve un montón. Yo me he dado cuenta de que este es mi sueño, de que me quiero dedicar a esto y cualquier cosa que pueda hacer para intentarlo hasta el final, sabéis que lo voy a hacer. Dicho esto, nos vemos el miércoles en este episodio con Víctor Sandoval. Os quiero un montón, vamos a terminar este programa como se merece por todo lo alto. ¡Vámonos al lío! ¡Hasta el miércoles!